Bien, en otras informaciones, los países fronterizos con Nicaragua han reportado casos de influencia aviar en sus granjas, por lo que desde el gobierno central se anunció la realización de un simulacro, esto para estar preparados ante esta problemática que afecta a la región. Ok, vamos a continuar entonces con las informaciones. Los avicultores nicaragüenses aseguran estar preparados ante la amenaza precisamente de la gripe aviar en la región centroamericana. Ellos trabajan en coordinación con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Ipsa, a fin de aplicar estrictamente los protocolos sanitarios en las granjas. Según el productor avícola Edwin Cantín, el crecimiento sostiene de la producción nacional de carne de pollo y huevos. Va de la mano con el estricto cumplimiento de las medidas de prevención de acuerdo a estándares globales. En primer lugar, tienes que tomar todas las medidas de bioseguridad, que nadie entre a tu granja, que solo ingrese el personal autorizado, poner todos los diluvios para que no haya ingresos de enfermedades, patógenos que afecten a la agricultura. Entonces, toda esa medida hace que un productor sea eficiente y defiende el patrimonio de él, defiende el patrimonio de la nación y todos sigamos comiendo huevito y pollito, que es la proteína más barata de todo el mundo. Mira, lo que sucede es que ya Costa Rica está cerrado, Panamá ya está cerrada la frontera con Nicaragua, Honduras estamos, está viendo el Ixa o el Máforo a ver si cierran pues la frontera. Pero, ¿qué sucede? Con la producción que tenemos, si no se llega a afectar, nosotros tenemos para sobrevivir seis meses mientras pasa la pandemia. De todas maneras, se puede importar pollitos o pollitas de otras naciones y se sigue la producción, siempre y cuando la influencia o la gripe aviar no vengan a Nicaragua. Eso esperamos, como te digo, siempre en Dios que no vengan a Nicaragua, porque tenemos que seguir adelante. Entonces, vamos aarlo por lo mismo. No nos dejemos. ¡Gracias!